a la Pachamama solicitando el permiso correspondiente y se larga toda la semana lo que va a ser la banca fiesta. ¿De qué manera se está dando difusión a nivel provincial y nacional? A nivel provincial y nacional se está dando difusión en el tema de Facebooks, bueno, el correo electrónico que tienen los jóvenes, tenemos nosotros acá en el área de cultura y bueno, estamos dando difusión de esta manera para que los turistas se sientan cómodos, incluso estamos poniendo los mapas para que el turista llegue y se ubique dónde va a ser el premio de la banca fiesta, así que de esta manera estamos dando difusión. Y bueno, ya creo que este jueves ya van a llegar todos los banners, los afiches, bueno, para que nosotros podamos conocer lo que es el tema de la banca fiesta aquí en nuestra ciudad. ¿En lugar de siempre, en el ex Pedro Carril? Sí, ahí va a ser la banca fiesta y van a tener actividades durante toda la semana, va a haber escenarios abiertos, dándole la oportunidad a los jóvenes de nuestra ciudad que puedan participar con diferentes actividades. Ya yo les agradezco y bueno, esperamos que la gente participe, es un mes agitado, después ya se viene lo que va a ser la sede precozquera que viene aquí acá.